Terminamos de sortear recién, ya entrada la noche, arrancamos a eso de las 4 y media de la tarde, dando vueltas por todo el pueblo y bueno, logramos vender alrededor de 300 números y tuvimos, bueno, 4 ganadores. Y ahora dos entradas para mañana a la cancha, el premio Consuelo. Claudio López. Bien. Bien. Claudio. Tercer premio. Tercer premio. Tercer premio, un kilo de helado. Nacho Alacia. Muy bien. Muy bien. Segundo premio, los dos pollos cocinados. Alicia Raque. Vamos, Alicia. Y ahora el chancho móvil. Seba Alacia. Vamos, Seba. El primer premio que sorteábamos era eso, un chancho, lo ganó Seba Alacia. El segundo premio eran dos pollos asados, lo ganó Alicia Ratque. El tercer premio eran tres litros de helado y lo ganó Nacho Alacia. Y el cuarto premio eran dos entradas para el partido de mañana y la ganadora fue Claudia López. En cuanto a esto, May, ¿para qué se van a utilizar los fondos? ¿Para qué es lo que estaban necesitando? Sí, básicamente, y la prioridad era comprar un termotanque eléctrico para los vestuarios de nuestro club, el local, del vestuario local, era sumamente necesario. El que tenemos no llegaba a abastecer a los dos vestuarios y, bueno, se tornaba básico que los chicos puedan contar con ese servicio después de cada práctica y después del partido. Los jugadores colaboraron, los jugadores tenían números para vender, cada uno se llevó números para vender y después vinieron también algunos. Hoy, sábado a la tarde, se hicieron presentes acá, en la esquina, para seguir colaborando. Sí, debemos, y fundamentalmente, agradecer al pueblo. Tal vez sí, fue estratégico el día, pero de todas maneras, siempre que salimos, el pueblo colabora para cualquier tipo de beneficio. Y, bueno, desde la Subcomisión de Fútbol Mayor queremos agradecer a todos.